Bueno, y cambiamos rotundamente de tema. Lo hablaba con Mauro, me quedé enganchado leyendo en esto que tiene que ver con avances, ir cambiando también las maneras de vivir algunas cuestiones, de poder acompañar nuevas necesidades. Y digo, vamos a hablarlo, vamos a contarle a la gente. Y para ello nada mejor que Mariano Espinosa, él es director provincial de Política y Diversidad de Santa Fe. Mariano, con este asesoramiento, este acompañamiento, para menores, menores que quieran cambiar su identidad de género. Digo, lo explico de esta manera, pero para que me des mayores datos. Mariano Negro Velázquez, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Negro? ¿Qué tal a toda la audiencia? Muy buenos días. Sí, tal cual como venías relatando, es una ampliación de derechos fundamentales que tiene que ver, digamos, enmarca en la Ley de Identidad de Género, número 26.743, donde, digamos, a partir de esta resolución conjunta que se establece y se realiza entre el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, al cual pertenezco, se puede, a partir de ahora, acceder al asesoramiento profesional, al asesoramiento jurídico, en los CAF, en los centros de acceso a la justicia o de atención judicial, a aquellas personas, digamos, aquellos círculos vinculares o familiares que tienen infancias y adolescencias trans, que están en proceso de transición y que se les garantiza el acompañamiento y el efectivo acceso al DNI en su identidad autocracidida. Bien. Mariano, contame vos un panorama. Vos lo vas a entender que empezamos a vivirlo, empezamos a vivir, empezamos a conocer esta situación, pero que no es una situación cotidiana, de un contacto cotidiano, la gente que está escuchando, hasta inclusive muchas veces no entiende bien de esto que le estamos diciendo. Yo puedo acompañar a un menor, puedo acompañar a mi hijo, ustedes me asesoran, me dan una mano, pero ¿qué tips que tengo que tener en cuenta, primeramente? Viste, como dice, bueno, el menor, ¿cómo llegamos a saber del convencimiento del menor a esta situación de que se siente, como decimos, en un cuerpo equivocado? Sí, sin dudas, esto como para ponerle un poco el marco, tiene que ver esto, digamos, pensando desde el paradigma, digamos, y desde los avances en los derechos humanos y sociales, pensar, digamos, y avanzar en la construcción de infancia, de adolescencia trans, y el Estado y el gobierno de ese Estado, digamos, tiene ese compromiso de acompañar las identidades que en el marco de lo jurídico se puede considerar menores, aquellas personas menores de 18 años, en el marco de lo social, que son infancias y adolescencias trans, tiene que ver cuando lo manifiestan, generalmente siempre se manifiestan las primeras infancias en las escuelas, en los centros de salud, o cuando concurren al médico, que son llevados por sus padres o adultos responsables, y donde comienzan, digamos, a manifestar que están, esto es en un cuerpo equivocado, o que se sienten, o se identifican con otro género, independientemente de con el cual se le haya asignado el NASCAR. Y eso también, en esta resolución que proponemos, y que lanzamos en conjunto a ambos ministerios, también se acompaña con el equipo de nuestro ministerio, que se llama Familias en Plural, que es un programa que tiende a acompañar con profesionales, trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, para que la familia, ese círculo, y el niño, niña, adolescente en cuestión, digamos, pueda desenvolverse y manifestar cómo realmente quiere ser o cómo realmente se identifica. Y con esto, digamos, vuelve, tiende a garantizar efectivamente el plástico en esa identidad del DNI, que no por sí solo, digamos, se llama, incluso lo dice en su nombre, documento, nacional de identidad, sino que se plasma efectivamente en los derechos y en la identidad autopercibida, que no es un dato menor, digamos, porque se abre la puerta y el abanico de posibilidades a todo lo que implica en garantizar los accesos a la justicia, a la salud, a la educación y a todo lo que concierne a la vida cotidiana de cualquier ser humano. Bien. Vos sabés que estamos hablando de lo legal, está bueno, vos me acompañás de lo legal para el que ya más o menos lo siente, su hijo lo ha manifestado, su hija lo ha manifestado, dame a vos que ubicás más, seguramente querés hablar con mucho de eso, un tips, digo yo, ¿cómo me doy cuenta? No imagino, sé que los tiempos han cambiado, los chicos con los padres hablamos de otra manera ahora, pero, a ver, ni hablar en nuestra época, pero digo, no sé si la charla arranca y dice, che, papá, me siento nene, o papá, yo me siento nena, no creo que sea tan directo todavía la charla, ¿cómo me doy cuenta ese cambio que va llevando adelante mi hijo? Mira, generalmente, cada situación en su singularidad, digamos, o cada círculo o cada persona es un mundo y son diferentes las formas de expresarlo. Algunos, algunas manifiestan a través de estos interlocutores, si se quieren, que son los médicos, los pediatras, las docentes en las escuelas y algunas otras personas también lo hacen, digamos, a través, directamente, de su forma de vestirse, con lo que quieren jugar, digamos, donde también tiene que ver con romper algunos mitos, digamos, incluso en el momento del juego, porque las infancias juegan y dentro del marco de lo estatuido, digamos, en un status quo que tiene que ver con cómo la sociedad de funciones y cómo nos hemos normalizado, nos han normalizado, el autito, la pelota es para el varón, la muñeca para la mujer y tal vez eso hay un niño varón que ir a jugar con una muñeca, no digo que sea directamente lineal, para nada, pero que puede manifestarlo y que puede un niño decir yo soy una nena. Claro, claro. Hay una experiencia que muy conocía, digamos, en el país, que es Gaby Mancilla, un activista hoy de infancias trans, donde ocurrió en la provincia de Buenos Aires, tiene varios libros, ella los recomiendo, donde cuenta la transición de su hija, que es Luana, que a los dos años comenzó a manifestar que era una nena y hoy es Luana. Todo lo que ella tuvo que recorrer en cuestiones jurídicas, en la escuela, en los clubes, en los centros de salud, para poder lograr el DNI donde se rectificaba y decía que era Luana. Claro. Y que también esto tiene que ver con despatologizar y no revictimizar a las personas que se sientan de otra manera y que así lo manifiestan. Bien, está bueno esto, digo, allanar el camino para que no, sentirse mujer o sentirse hombre no sea un bolonqui, porque la verdad es un tema. Y con los papás ¿qué trabajo lo lleva? Porque, insisto, vos me contabas recién una muñeca, María, digo, yo también, nosotros por ahí algunos venimos de época, decir, papá, me gusta a alguien de mismo sexo, era un tema. Ya es como que lo asumimos, lo tenemos perfecto, está bárbaro, está normalizado y estas cuestiones todavía, aún estando uno allornado, le genera todavía alguna manera porque más allá de uno pueda estar abierto, pensar, entender, no sabés cómo manejarte, María, digo, con los padres, ¿trabajan también o no trabajan? Sí, sí, tal cual, este programa que te mencionaba, que también que la audiencia lo conozca, que es un programa que tenemos desde la Subsecretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Igualdad, es el programa Familias en Plural, que es un acompañamiento y una consejería al círculo familiar, a la familia y a esa persona, digamos, como centro de protección, porque también son menores y deben ser acompañados. y las familias también llegan, nos contactan, incluso también está bueno decirlo, hago el paréntesis, a través de nuestras redes sociales, del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, donde se nos puede contactar, y ahí nuestro equipo técnico se reúne, hay entrevistas previas, hay un acompañamiento, porque surge así. En la mayoría de los casos, no digo en todo, porque nada es absoluto, pero que, bueno, tengo a mi hije que dice que es, que se siente nena, o tiene que, que se siente varón y quiere cortarse el pelo bien cortito y usar pantalones, bueno, y ahí se las acompaña, se les acompaña, se los escucha, se les aconseja, también para desmitificar y romper todos estos mitos discriminatorios, digamos, muchas veces cada familia, cada persona, incluso, lo procesa de manera diferente, digo, pero para eso está, desde el gobierno y del Estado, ponemos a disposición estas herramientas, como el programa de familias en plural, esta nueva resolución que es fundamental para la identidad plena, digo, y estamos para acompañar a todas las diversidades, a todas las personas que quieran sentirse libres y, dejame remarcar esto, que también desde las infancias trans, porque, vos pensás que la ley de identidad de género tiene, cumplió, hace unos meses, 10 años, hace 15 años atrás, no se hablaba de esto, sí, es un proceso que toda sociedad va evolucionando, por suerte, y que se van rompiendo pensamientos, y también comenzamos a hablar de infancias y de adolescencias trans, porque también existen, y no es una patología, no es una enfermedad, sino que es sentirse libre en el cuerpo que uno habita. vos la debes haber visto, pero para el oyente, y yo obviamente me la voy a agendar, hay una peli, dice, muy buena en Amazon el caso de Luana, el caso que dijiste vos, hermosa historia, se llama princesa la peli, para que la busquen, me dice que es una hermosa historia, princesa, sí, es una muy buena historia, que fue Yo Nena, Yo Princesa, que fue presentada, yo he hablado mucho con la protagonista, incluso con Gabriela, que nos hemos encontrado en algunos eventos, y que he leído sus libros y me ha regalado otros, porque tienen una fundación, que también tienen una consejería y acompañan ahí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde es como para comenzar a abrir, digamos, y a pensar cómo manifiesta un niño en la primera infancia lo que quiere ser, y poder, digamos, abrir la cabeza en estos términos y poder entender que tu hijo, tu hija se siente de otra forma y poder acompañarlos es hacerlos libres. Gabi dice, la autora y la mamá de Luana, tenemos que crear más mariposas y que las mariposas sean libres y que puedan volar, porque si no, la misma sociedad y desde las micro sociedades que son muchas veces las familias, expulsamos, dejamos afuera y eso ya condenamos a una revictimización y a un proceso discriminatorio que justamente abraza por vida e implica en esa persona un montón de cosas para nada buenas. Bien, vos sabés que me van llegando un montón de historias, después lo vamos hablando, en este caso es cambiar la identidad del género, digo, no confundir, porque muchos me hablan de que esto, lo dije, ya no estamos tan atrasados los nenes que nos gustan los nenes y la nena que le gustan las nenas no. Lo que sí, vos sabés que me llegan varias preguntas de esto, no sé si a ustedes la hacen, pero además no sé si no son temas más de psicólogos esto de el miedo, decimos, creemos que si le tiramos una pelota va a ser futbolita va a ser Messi, pero si le tiramos una muñeca va a ser Valeria Maza, no sé, se le ocurre ahora. Y entre dos o tres mensajes saco la idea de si esto de las maneras de formarlos a los hijos, es como la preocupación de la gente, aparte de lo que lo que deben sentir, si uno como, a ver, se lo paso, lo diría, si no lo vamos empujando por ahí, porque uno me dice es la crianza, si vos lo haces jugar si puede influir, sería su duda, de un par, de varios, te diría. Sí, no, y sí, y seguramente está bien, digamos, para la pregunta, incluso lo que pueden tener esos padres y madres que tienen niñas a cargo, no, no tiene que ver con eso, sino que, porque también esto, cuando vos, yo lo explico siempre de una manera clara, cuando vos vas a un lugar cualquiera de nosotros y de nosotras a un lugar y vos vas a comprar un paraguas, y te dice, un paraguas de hombre o de mujer, un paraguas para que me tape la lluvia un poco, cuando vos, cuando vos vas, claro, esto digo, las cosas sin género, porque ya los juegos con los que niños juegan, las opciones que nosotros compramos, una camisa de hombre o de mujer, es una camisa que me gusta y tal vez puedo entrar en el talle, digo, ya vienen con una carga los elementos que tienen que ver con una cultura y con un patriarcado que se instaló así, donde se le pone género y se le pone una carga muchas veces muy negativa a los elementos, no tiene nada que ver con lo que realmente atraviesa acá desde las infancias, en este caso hablando, con la crianza y con los juegos, el niño y la niña quieren jugar y van a jugar con lo que se sientan cómodos y eso no implica para nada porque no es lineal que tenga que ver con que quiera ser gay, lesbiana, quiera ser trans o cualquier otra de las identidades del colectivo de las disidencias sexuales, sino que se construye de otra manera, digamos, yo también jugaba al fútbol y bueno, y hoy soy gay, o sea... y podrías jugar bien al fútbol, pero que era, ¿era bueno o no era bueno? Era medio malo, pero... Pero vos no sos, eras malo por un lado, y gay por otro, no es que eras malo porque... Claro. Pero también en esos contextos, en esos espacios, cuando vos ya, particularmente desde muy adolescente, me identifiqué, digo, y le comenté a mis viejos, entonces digo, pero que el contexto donde vos te movés con el machismo, digamos, también eso, mira ese, mira, pero bueno, después con los años uno puede decir, mira, bueno, yo era más bueno que vos al final, porque uno después se va, ¿entendés? Pero bueno, también en el contexto que uno nace, en la vereda que le toca estar y quiénes se acompañan, en este caso, mi familia, digamos, fundamentalmente mi familia. en estos chicos, la familia a la larga, les puede gustar más a algunos el tema tocado, menos, digo, hay una situación que esto también, de esto de que un hijo, una hija, nos cambie de, nos plantee la idea de cambiar de género, nos puede tocar a cualquiera, está bueno, que escuchemos, que aprendamos, no conocemos. Marian, lo que sí te pregunto es... Te agrego, te agrego eso que dijiste que está bueno, cuando cualquier padre planifica una familia, una familia con construir su círculo y la mujer queda embarazada, ya se le pone una carga a ese bebé que va a venir, y viste que se hacen las fiestas de los baby showers, después de averiguar el sexo, con qué genitalidad van a ser, bueno, ya ahí se pone una carga, muy importante, porque no sabés lo que va a hacer una vez que nazca, o sea, va a ser varón genitalmente, va a ser mujer genitalmente, y ya tenés la ropita si es rosa, si es celeste. Bueno, eso igual Marian eso tiene con costumbre, que sí, las tenemos como costumbre, como las comidas de las navidades, no sería tan grave el tema, la gravedad cuando lo tomamos a mal que haya gente que piensa, que vive, que sienta distinto, después, hay gente, vos diste la de paraguas, que no me moje, vos que quieres un paraguas, que no me moje, no quiero ni rosado, dices, quiero uno que no me moje, uno que no me moje, claro, y te pregunto esto, cómo ha ido en cantidad, en cantidad de casos, porque cuando vos llegás, porque hay una cantidad de casos que se empieza a manifestar, vos me diste un libro recién, creo que nos abrió un poco, mirá lo que voy a decir, novela de las que arranca como pasatistas, una novela en Argentina que creo que dio un caso, que creo que la hizo de actriz, la nata, ¿verdad chica? Marina. Marina la nata, ahí está, digo, ahí lo siento yo, Marian, vos estás más en el tema, yo te digo lo que siento desde ese día, como que se abrió esta posibilidad y lo he visto, cito a alguien con quien no tengo relación, pero alguna vez le escribí, Giovanni, acá en Sanabé, que lo lleva, te muestra, Chicos Tran, lo sigo, lo debes conocer porque sé que es muy popular, ¿cómo ha ido avanzando numéricamente, digo, como para que tengamos en este acompañamiento de llegar a hacer todo esto que vos fuiste contando? Sí, mirá, para mí las leyes de reparación y las leyes, digamos, de garantía de los derechos sociales que son las 26.000 cuando hace 10 años o un poco más comienza la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, cuando se crean las leyes de cupo laboral trans, sus implementaciones, lógicamente, abre, digamos, la posibilidad de una sociedad que está avanzando y una sociedad que está cambiando y una sociedad que se permitió y que decidió que era el momento de avanzar, digamos, y ahí se han incrementado los derechos sociales y los derechos humanos garantizándolo en el marco del Estado y en el marco de las leyes, pero no significa que no se existiera antes, sino que se reprimía. Bien. Digo, y ahora en la apertura, digamos, de tener una sociedad que ha avanzado, una sociedad que se construye cada vez más igualitaria, que sin duda eso va en un camino a ser una sociedad más justa, donde nos respetemos entre todos y todas, han ido creciendo los casos o se han, como yo digo, o se han visibilizado y nos hemos, porque me hago, porque es parte de mi colectivo, y nos hemos adecuado, nos vamos adecuando en un mundo que hasta hace más de 10 años o un poquito más no era tan hostil. No digo que lo sea ahora, porque es un camino y lo estamos construyendo, pero sí que hemos avanzado en materia de derechos, sí que hemos tomado la decisión política, incluso desde el gobierno provincial, cuando Perotti, el gobernador, decide jerarquizar en su máxima expresión las políticas públicas de género y diversidad, por eso tenemos un ministerio, que implica construir una sociedad donde transversalizada hay una perspectiva de género y que existimos, vivimos, pagamos impuestos, transcurrimos la vida cotidiana como cualquier otra persona, porque somos ciudadanos de primera en la República Argentina y en esta provincia. María, querido, gracias por el tiempo, por esta mini clase que me vas dando, no es que agarro y entiendo todas, no estás hablando de quien entiende todo, pero bueno, vamos tratando entre todos de avanzar, ¿te parece? Sí, sin duda, sí, sin duda, a total disposición siempre, me sale muchas veces lo didáctico porque también soy docente, pero bueno, se trata de esto, de poder comunicarlo, de que hoy existe una resolución conjunta entre ambos ministerios que amplía derechos en el marco de la ley de identidad de género, que hay una voluntad política desde el momento cero de este gobierno de poder acompañar, creamos herramientas permanentes, porque de eso se trata construir una sociedad más justa y más igualitaria, pensando permanentemente en los cambios sociales y también dando el marco legal, el marco político y de acompañamiento desde quienes somos hoy gobierno del Estado. Y te hago una, con olfato tuyo, cuando vos contás esto al aire, cuando das una charla, cuando hablas conmigo en la calle, ¿cómo crees que la gente hoy todavía para este, más esto es último tema, De cambiar de, el DNI, cambiar el género, digamos, ¿cómo lo toma? Cuando ustedes, ¿cómo crees que lo toman? Yo creo que hay muchas dudas. Porque hay una sociedad que está preparada y que realmente quiere modificar y quiere cambiar y que nos va a hacer mejores a todos y todas. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas, que eso tal vez muchas veces lleva a algunos miedos, porque muchos padres muchas veces me manifiestan, yo no quiero que a mi hijo, yo lo amo, lo voy a bancar en todo, pero no quiero que lo discriminen. Bueno, yo les propongo, vamos a trabajar en conjunto para que eso no suceda. Hay que hacer un cambio sustancial en la sociedad, porque el miedo es a la discriminación y a qué, porque cualquier padre o madre va a aceptar en el fondo y algunos más tiempo o menos tiempo van a bancar porque es su hijo, es su fruto y lo van a cuidar, la van a cuidar, pero que tienen miedo a lo que es la sociedad, en lo que genera miedo a la sociedad, cómo se van a discriminar y cómo se van a tratar, porque muchas veces no es hostil. En 15 años esta chava. ¿Alguna vez discutieron esto en negro y mariano? ¿Discutieron esto? Bueno, sí, alguna vez lo tuvieron que discutir. Bueno, te mando un abrazo, María Ingrid. No, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande a disposición, un saludo a toda la audiencia y cualquier cosa en las redes del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad a total disposición para sus dudas. Gracias.